Hola, bienvenidos a mi canal la receta de la abuelita, hoy vamos a preparar unas ricas y deliciosas tartaletas de fruta que están para chuparse los dedos, ya que se vienen las fiestas navideñas pues les voy a mostrar hacer este delicioso postre, vamos a necesitar 2 y 3 cuartas tazas de harina más adicional, media taza de azúcar, 227 gramos o 8 onzas de mantequilla sin sal, ya que en cada país es diferente, revisen sus etiquetas, un huevo y aparte 2 yemas, una cucharada de vainilla, una pizca de sal y lo que vamos a necesitar de material son moldes para tartaletas, más o menos salen unas 15 de esta receta, vamos a necesitar fruta de selección, la que ustedes les guste, de hecho su imaginación es el límite, vamos a necesitar crema pastelera, que ya hice el vídeo anteriormente, les voy a dejar la liga aquí, para que lo vayan a ver y vamos a necesitar una manga de repostería y una duya y si no lo tienen no se preocupen pueden utilizar una bolsa y cortarle con unas tijeras, no es muy indispensable, bueno lo primero que vamos a hacer es, la mantequilla la vamos a cortar en cuadritos, no tiene que estar a temperatura ambiente, de hecho es mejor si la sacan del refrigerador y la usan luego, luego, la vamos a batir por unos cuantos segunditos para empezar a suavizarla, vamos a levantar la máquina y le vamos a agregar este lo que es el azúcar y la vainilla en este punto y después lo vamos a batir, cuánto? más o menos unos 2 minutos, hasta que vean que la mantequilla, el color como que sea más clarito y que todavía se puedan sentir los granos del azúcar, así que vayan este parando su máquina y vayan tocándola, porque no queremos batir de más, cuando vean que se les hacen estos grumos acá, con una espátula, quitenlos y lo vuelven otra vez a empezar a batir, bueno aquí ya han pasado dos minutos que he estado batiendo la mantequilla y la voy a parar para, para tocar y sentir que todavía se sientan los granos del azúcar y todavía se sienten, así que ya que hicimos esto que ya bajo el color y todavía se sienten los granitos del azúcar, vamos a empezar a batir y vamos a agregar lo que viene siendo el huevo completo y una vez se haya desaparecido por completo, como lo ven acá, vamos a agregar las dos yemas de huevo primero una, luego la otra y vamos a batir acá más o menos por un minuto más, hasta que ya no se vea nada de brillosa la mezcla, así que vamos a batir más o menos por un minuto velocidad alta y luego vamos a parar la máquina, lo que viene siendo las dos tazas y tres cuartos de harina y la sal, se va a pasar por un colador y se va a cernir, este paso es muy importante, así que no dejen de hacerlo porque es muy indispensable para este postre, así que bueno tamicen la harina mientras están batiendo en la batidora y bueno ya que pasó el minuto que se bateó la mantequilla y ya no se le ve nada del huevo, se le va a agregar la harina toda así de de golpe y ya bueno ya que le agregaron toda la harina con la máquina le vamos a dar sólo golpecitos, no vamos a mezclarla toda así de como pueden ver ahí mi mano, le estoy prendiendo solamente por segunditos o milésimas de segunditos para que la harina no me vaya a volar en la cara y de hecho esta mezcla no se debe de batir mucho porque no queremos crear gluten porque este de hecho no es un postre esponjoso que digamos, entonces de hecho para este postre es muy poco lo que se va a batir, ahorita con una espátula le estoy incorporando todo muy bien porque después de ésta ya que tenga todo bien incorporado ya solamente la voy a batir unos 5 o 10 segundos máximo y este y ya después lo voy a terminar de hacer en la mesa entonces aquí pueden ver ustedes en tiempo real en este punto ya se ve que está todo bien incorporado ya no se le ve harina y rapidísimo de hecho no son ni 20 segundos son como 5 segundos ustedes lo pueden ver cuando lo estén haciendo en su batidora también depende qué tipo de batidora tengan entonces pues solamente ya cuando vean que ya no hay nada de harina que ya no se ve pues ya apáguenlo entonces ya en este punto voy a quitar todo del es del batidor y de todo y lo voy a este poner en la mesa así que con una espátula traten de raspar todo todo lo de la masa para que lo pongamos en nuestra base a donde lavamos le vamos a dar una última mezclada voy a poner un poquito de harina en la mesa porque de hecho es muy pegajoso porque acuérdense que tiene bastante mantequilla entonces ya que tengo la harina acá en la mesa ya voy a poner la masa con la ayuda de la espátula porque es muy pegajosa voy a poner toda la masa acá en la superficie luego con la palma de las manos que es lo más frío que tenemos le vamos a dar una figura redonda de hecho esta masa yo la voy a dividir en dos partes porque no lo voy a utilizar toda la voy a guardar para otro postre que voy a hacer entonces éste pero ustedes la pueden guardar así toda completa y pues traten de ir haciendo así como le estoy haciendo yo y listo ya que la ven que está hecha en una sola pieza la van a envolver en ya sea en plástico o en papel encerado y la van a guardar en el refrigerador por unas tres horas a que repose como estamos trabajando con bastante mantequilla ya está muy este muy ahogada entonces necesitamos que se haga dura para que la podamos trabajar aquí ya saque una de mis porciones de de masa como les dije yo lo dividí en dos entonces de igual modo vamos a tomar harina con nuestras manos porque de hecho vamos a necesitarla porque como tiene mucha mantequilla esto se nos va a pegar entonces pues lo que van a tener que hacer es extenderla de poco en poco agregarle más harina volver a extender como ven porque eso lo necesitamos básicamente la harina de la que nos está ayudando para que no se nos pegue como pueden ver la volví a extender le volví a poner harina abajo y arriba al rodillo también es muy importante hasta que nos quede más o menos de un medio centímetro de grosor ya que quedó de ese tamaño vamos a tomar un cuchillo y vamos a poner uno de nuestros moldes encima para guiarnos y lo vamos a recortar un poquitito más grande de la medida porque ya ven que el molde tiene una cejita como de un centímetro entonces necesitamos de cubrir perfectamente el molde si al molde no va a llevar absolutamente nada de grasa ni nada o sea así como está el molde lavadito y sequecito lo vamos a agarrar le vamos a colocar la masa que por cierto se me olvido decirles esta masa se llama masa sucre para para que sepan qué tipo de masa estamos trabajando ya que cubrimos muy bien con la masa el molde le vamos a quitar el exceso hasta que nos quede así lo que les vaya sobrando lo pueden volver otra vez amasar y lo pueden volver a reutilizar así que no hay perdida ya después que tenemos nuestros moldes con masa todos vamos a tomar un pedazo de papel encerado lo vamos a hacer arrugado y le vamos a poner frijoles a los moldes van a decir bueno porque ustedes lo van a ver de hecho voy a dejar un molde sin ponerle nada y ustedes van a ver la diferencia entre uno y otro ya que terminamos de hacer esto los vamos a meter al refrigerador por unos 20 minutos a que se vuelve a enfriar la masa y luego ya la vamos a hornear después vamos a calentar el horno aquí ya está caliente ya está precalentado a 180 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit vamos a hornear estas tartaletas por 25 minutos ya en 25 minutos nos vamos a revisar ya pasaron los 25 minutos y ya saque las tartaletas del horno y esa que pueden ver ahí sin nada es la que hornie sin frijoles y ésta que tengo aquí en la mano es una que hornie con frijol pueden ver luego luego la diferencia una se ve más dorada que la otra de igual modo si no lo quieren hacer no lo hagan no le agreguen el frijol pero si se va a dorar mucho más y va a quedar más más tostadita ahora vamos a comenzar con la crema pastelera que les había dicho que ya la hicimos en otro vídeo la crema pastelera se debió de haber guardado en un plástico ya sea en una bolsa o en algo para que no se le hiciera la costra de todos modos esta crema como pueden ver la estoy batiendo mucho porque se hace como gelatinosa entonces ya la batí muy bien y ya la voy a agregar aquí a la manga pastelera con una dolla si no tienen no se preocupen no es muy indispensable para esto agarren una bolsa limpia cortenle con una tijera y ya tienen un algo para ponerle a su tarta porque lo que vamos a hacer es básicamente que le vamos a poner pues la crema a las tartas y pues no se va a ver mucho porque va a estar la fruta encima por eso no es muy indispensable entonces acá ya lo estoy decorando con la fruta como al gusto como ustedes lo quieran son solamente ejemplos pero de hecho hay infinidad de posibilidades que ustedes pueden hacer y bueno aquí está el resultado espero que les haya gustado el vídeo no olviden compartirlo con sus amigos para que lo hagan en esta navidad y bueno cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima adiós